¿Cómo? Mira, vas a ver el diablo de amores. Hola, ¿se puede? Sí, sí, claro que sí. Llamé más temprano y tu secretaria me dijo que habías llegado a la oficina al final de la tarde. Así que supuse que todavía seguías aquí. Sí. Bueno, quería organizar algunas cosas. No pensé que fueras a volver al menos hasta el lunes. No tenía nada mejor que hacer. Además, no quiero perder ni un minuto. ¿De qué? Estoy decidida a desenmascarar a Martín. ¿Desenmascarar? Mi papá lo dejó a cargo de todo. Como administrador del patrimonio de la familia y como presidente del conglomerado. Pero eso no puede ser. No me voy a dar por vencida tan fácilmente. Es que estoy segura que él algo arregló para quedar en la posición que quedó. ¿Y qué es lo que piensas hacer? Por lo pronto, confirmar lo que estoy sospechando. Varias de las supuestas compañías con las que McForward y negocias son... son falsas. No existen. Si yo lo demuestro, mi mamá y mi hermana van a estar de mi lado. Y las aspiraciones presidenciales de Martín se van a esfumar. ¡Ajá! Aquí está lo que pediste. Ven, ven, ven. Siéntate, Susy, siéntate a taquen mi pierna. No me importa que nos vea nadie. Así me gusta. Que hayas regresado a tu actitud complaciente conmigo. Sí, pero si yo nunca la he dejado, lo que pasa es que tú te has portado muy brusco conmigo. Es que de repente tú te pones muy intensa. Si tú te portas bien conmigo, yo me porto bien contigo. Entiendo. Bueno, voy a ver unas mesas, ¿sí? Ahorita vuelvo. No te tardes. No, no, no. No te tardes. Marina, Marina, espero que me contestes, que de verdad no estoy de ánimo para tus jueguitos. ¿Bueno? Estoy que me quemo por verte. Hola, Martín. ¿No me oíste? Te oí perfectamente. Ojalá estés preparada, porque estoy de un ánimo extraño. ¿Cómo está eso? Me dieron una buena noticia y una mala noticia, así que quiero celebrar y a la vez desquitarme. Martín, no sé si pueda ir. Quiero que estés en el Hotel Rutherford en hora y media. Quiero que te pongas algo que me guste. No puedo. ¿Qué? Lo que oíste que no puedo, esta noche voy a estar ocupada. Me importa un pepino. Cuando yo te quiero ver, tú deja lo que estás haciendo y me cumples. Así es como es. ¿O prefieres que mande por ti a mi chofer? En hora y media nos vemos. Ay, Manuela, por favor. Si ya lo enfrentaste, ¿cuál es el tabú? Cuatro semanas. ¡Uy! Todavía te falta mucho para que se te note. Sí, pero no me quiero tardar en decírselo a Martín. Me imagino que le vas a decir la verdad. Claro. Claro, yo no lo podría engañar. No le podría decir que es suyo, no. ¿Cómo crees que lo tomé? Pues, no sé. Pero si decide no apoyarme y, pues, terminar con todo esto, yo lo tendría que entender, no es su culpa. Bueno, pero por lo que me contaste de la reunión de hoy, si Martín decide terminar contigo, perdería la presidencia del conglomerado y la administración de la sociedad. Sí, pero eso no le importa, Martín. Mira, yo, yo lo que más deseo es que sí, que me apoye, que esté conmigo, que decida continuar, pero igual tengo que estar preparada para todo, Horacio. ¿Y qué le vas a decir a tu mamá? No sé, todo va a depender de lo que pase con Martín. Claro. Lamento decírtelo, pero creo que se te acerca una nueva tormenta. Bueno, hoy era sido mucho más difícil tener que contárselo a tu papá. Menos mal que no lo supo, porque creo que no lo habría aguantado. ¿Cuándo se lo piensas decir a Martín? No sé. No sé, pero pronto. Aquí tienes tu reservación. Ordené una botella de vino francés también, por si acaso. Cuando quieres ser efectivo no hay quien te gane. Buenas noches. ¿Cómo hablo del departamento? ¿Qué departamento? El de Marina. No pensé que estuvieras hablando en serio. Muy en serio. No quiero seguir encontrándome con Marina en hoteles. Es incómodo. Pues lo lamento, pero no. ¿No qué? No, no, Martín. No puedes permitirte el lujo de comprar otro departamento ahora. No, no, es una locura y no te voy a ayudar en esto. Tú estás en las drogas, borracho. ¿Cómo se te ocurre llevarme la contraria y hablarme en ese tono? Me cansé de seguirte secundando todas tus cosas. No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, así que si quieres un departamento, consíguetelo tú. Muy bien. Y pues, salió de la nada y nos vio. ¿Nos vio qué? ¿Nos vio qué? ¿Nos vio besándose? No, ¿cómo se te ocurre? Ah. Nos hubiera visto besándonos, habría tenido que enterrarla al lado de tu papá. Perdón. No, solo nos vio tomados de la mano, pero fue suficiente para que Nina entendiera. Y eso que ella no es la más avispada del mundo. Uy, pobrecita, ya me imagino la cara que puso. Pero fue mejor así, Manuela. Fue mejor así porque finalmente Cristian pudo terminar las cosas con ella. Y también, también se sintió honesto al hablar de su homosexualidad. ¿Sabes que me alegro por él? Porque, oye, tanto secreto lo debe estar ahogando, ¿no? Yo me voy a sentir realmente feliz el día que él decide contarle la verdad a Martín. Quiero decir que a Martín le vienen dos grandes noticias. ¿Sabes qué, Horacio? Tengo mucho miedo porque, porque si me quedo sin Martín voy a estar muy sola. Tú no vas a estar sola nunca. ¿Me entiendes a mí? ¿Ves? Hola, Martín. Mi amor, llamaba a decirte que aquí en la oficina la cosa se puso dura, así que voy a llegar como a las dos o tres de la mañana. No me esperes despierta. Ok, ok, no te preocupes. Y bueno, gracias por avisarme. Oye, no te esfuerces mucho, ¿sí? Voy a hacer lo posible. Esta oficina me produce escalofríos, pero necesito un trago. Hubiéramos podido ir mejor a un bar a tomar algo. No es necesario. El bar de mi papá siempre está bien provisto. Y con los mejores licores. Además, todavía no me voy a mi casa. Tengo mucho que investigar. ¿Qué? ¿Sobre Mark Forwarding o qué? Es que estuve mirando las páginas web de las supuestas empresas con las que Mark negociaba. ¿Encontraste algo raro? Bueno, pues, varias cosas, pero... No, yo prefiero analizar bien las cosas antes de decir nada. Virginia, por favor. A mí me puedes platicar todo. Es que las páginas web son como armadas. Los links solo abren en información muy básica. Es como... Como si fuera lo mismo, pero redactado de manera diferente. Ya sé que suena extraño, pero es que no me voy a quedar tranquila hasta que yo no compruebe que mis sospechas son ciertas. ¿Y cuáles eran tus sospechas sobre esto? Que Martín maquilló la contabilidad de Mark Forwarding para mostrar resultados mejores de los que son. ¿Y crees que lo hizo para quedar bien con Aníbal? Y porque sabía que demostrando ser un genio para los negocios, mi papá le dejaría todo el control antes de morir. Como efectivamente sucedió. ¿Y esos guantes son para no dejar huellas? Sí. Antes de poner la hoja en la máquina, la limpié por si acaso y tenía huellas tuyas también. ¿Y por qué no escribiste la nota a mano? Para que no puedan hacer estudios de perfil policíaco ni análisis de caligrafía. ¿Y ese detective Cardona de verdad es tan sagaz como tú lo dices? ¿No va a sospechar que tú le enviaste la nota? Eso es exactamente lo que quiero, Lucas. Porque va a comenzar a hacerse preguntas que me convienen. ¿Como cuáles? Como por qué no me fui del país después de lo que pasó. Porque en vez de eso decidí quedarme y aparte de todo, enviarle información. ¿Y de verdad ese tipo es tan inteligente? Si no lo creyera, no haría esto, Lucas, porque sería demasiado arriesgado que el hierro se enterara a través de la gente que tiene infiltrada en la policía. Bueno, entonces tenemos que cruzar los dedos que esa nota no la recibe nadie distinto que él. Tranquilo, yo voy a meterle en un buzón cualquiera de la ciudad para que no puedan rastearla. oigo más tarde. Ángel, estás confiando demasiado en el policía ese. ¿Qué te pasa? Ay, ¿qué es lo que te pasa a ti, Martín? Que necesito desahogarme, eso es lo que me pasa. Sí, sí, pero deberías dejarme entrar, por lo menos, ¿no? ¿A ti qué te está pasando últimamente? Te busco por todas partes, no te encuentro. Llegas acá en esa actitud, ¿a qué estás jugando? A nada. Simplemente me siento ahogada. Me llamas a todas horas, quieres verme sábado, domingo, entre semana antes, por lo menos me avisabas. Ahora todo es ya. ¿Y qué quieres? Que te mande flores, que te invite a cenar, que te diga te amo para hacerte el amor. No seas imbécil. Para eso tengo una maldita esposa. Quiero que te acuestes en la cama, te desnudes y hagamos el amor ya. No. Marina, no estoy para juegos. Quiero que te acuestes, te quites la ropa, y hagamos el amor ya. ¿Sabes qué, Martín? Lo mejor es que me vaya. Ey, tú te vas. Cuando yo te diga que te puedes ir, ¿está claro? No quiero seguir viéndome contigo, Martín. Esto se acabó. Consíguete a otra, yo llamé a Argel. ¿Por qué te crees, pero? Ya. Ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores. Repítelo. Qué cosa buena, quererte mujer. ¡Uh! ¡Dice! Soy de la calle, representando el barrio. Son mis escenarios, las esquinas de New York. Entre violencia e indiferencia, como el pan de cada día. Soy sobreviviente yo, gente decente. Soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad. Entre tanto ruido y heresividad. A veces tras la reja, a veces desde afuera. Yo quiero algo más que el libro está condicional. Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye. Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye. Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Es mi condena morir en tu piel. Oye, vas a ver el diablo de amores.